Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes Y bueno, hoy me apetecía hacer otro de estos vídeos en los cuales pruebo un coche que ya he tuneado previamente para rally Y lo probamos en algunos rallies de la expansión de rally de Forza Horizon 5, donde estamos ahora mismo básicamente Y bueno, hoy como podemos ver vamos a volver a probar el MG MG7 A este coche le he puesto una tracción total porque el coche originalmente era de tracción delantera para que se maneje un poco mejor, oye Sobre todo también porque es un coche que ya de por sí ya estaba en la clase B y no daba mucho margen para tunearlo a la cima de la clase B Dejándolo de tracción delantera, podría haberlo tuneado a la cima de la clase A o incluso más arriba Sin embargo, de tracción delantera no me hubiera gustado nada como se hubiese manejado, sobre todo siendo un vehículo tan largo, sinceramente Así que bueno, como digo, le he puesto la tracción total y luego he pasado por la mejor automática para tunear el coche a la cima de la clase A Y bueno, de por medio pues también le he puesto los neumáticos todoterreno, las llantas estas Le he puesto la suspensión todoterreno y le he puesto la jaula antihuelco, este es el resultado final No me disgusta demasiado, sinceramente, esta librería la encontré en la primera página de buscar nuevos diseños Creo que es más una librería de circuito, pero no pega demasiado mal en un rally, en mi opinión Y bueno, luego le he puesto las mejoras genéricas de Forza, que no es lo más bonito del mundo Pero al menos espero que esto haga que el coche se maneje mejor, oye, cruzo los dedos En fin, sea como sea, vamos a salirnos del modo fotografía Y vamos a probar este coche en tres rallies como es de costumbre Primero lo vamos a probar en este rally que tenemos aquí, en un rally de tierra diurno Vamos a probarlo en el rally de cascada fuerte, la vieja y confiable, oye Luego probaremos este coche en otro rally de tierra pero nocturno Y luego lo probaremos en un rally mixto, como siempre, vamos El coche no sale como recomendado, esto me preocupa un poquito Porque claro, es un coche de tracción total que he tuneado a la cima de la clase A Tampoco debería sorprenderme demasiado, porque claro, por una parte es un coche que solía ser de tracción delantera Y he tenido que hacer una conversión para que el coche sea de tracción total Y claro, pues me imagino que no saldría como recomendado si lo hubiese dejado de tracción delantera Y lo hubiese tuneado a la cima de la clase A Aunque bueno, esto no sé hasta qué punto tiene importancia, la verdad Y claro, por otra parte, pues también es un coche bastante, bastante largo Así que creo que los baches y estas cosas, el coche no se va a llevar demasiado bien Sin embargo, pienso que este coche, pues, era más divertido de probar en la expansión de rally Que en la expansión Hot Wheels, por eso lo estoy probando aquí ahora mismo Así que bueno, vamos a darle a iniciar evento de carrera Y vamos a ver qué podemos hacer con este coche Oye, a ver, a ver, ostras, está emocionado el Alex A ver, a ver, vamos allá, esta vez da la cuenta atrás correctamente ¿Teníamos la cámara más alejada? Sí, teníamos la cámara más alejada No es un coche que llevaría un rally, sinceramente Primero, porque es un vehículo muy, muy largo Normalmente es de tracción delantera, pero bueno, como digo, lo he hecho de tracción total Pero por otra parte, claro, es ver el cristal este que tiene ahí arriba Y esto no parece ser muy seguro para rally, sinceramente Pero bueno, oye, estamos en el Forza Horizon 5 Podemos hacer lo que nos dé la gana Así que hacemos esto, oye No tiene sentido, pero tampoco importa demasiado Lo importante es divertirse al fin y al cabo Vámonos por aquí Vámonos por aquí derrapando Perfecto, perfecto Aquí tenemos el primer punto de control Creo que estaremos en segunda o en tercera posición Teniendo en cuenta lo mal que ha ido en la primera sección Sí, estamos en tercera posición con más de un segundo de desventaja Con respecto al primero Esto no empieza nada bien Pero bueno, este rally es hasta cierto punto fácil Así que creo que es cuestión de tiempo antes de que me coloque en primera posición Antes de que remonte un poco, básicamente Vámonos por aquí, por abajo Vamos por aquí Aquí no sé si derrapa o no, sinceramente El coche, como digo, ahora es de tracción total Pero tampoco es un coche que gira mucho Y no es un coche que derrapa demasiado Esto, bueno, esto hasta cierto punto me gusta Solo que se nota que es un coche que no está hecho para ser de tracción total En fin, aquí tenemos el segundo punto de control Y con esto me coloco en primera posición Con casi tres segundos de ventaja Con respecto al segundo Es una buena remontada, oye Vámonos por aquí Vámonos pegando un saltito por aquí No, no, vámoslo bastante rápido La verdad es que siento que este coche A pesar de ser un coche que está en la cima de la clase A Siendo de tracción total y siendo un coche de rally Pues lo noto más lento que otros coches de rally Que he tuneado al mismo nivel de puntos de rendimiento Siendo estos también coches de tracción total Como por ejemplo los Volkswagen Golf Los Golf R Que sí que los notaba bastante más rápidos Y bastante más ágiles Aún así no estamos haciendo tiempos demasiado malos Oye, como podemos ver estamos a cinco segundos y medio de ventaja Con respecto al segundo No está demasiado mal Y bueno, la verdad es que me parecía divertida la idea La verdad es que si no fuese en rally La verdad no sé dónde probaría este coche Y claro, podría haberlo dejado de tracción delantera Y simplemente tunearlo en la cima de la clase B Para que sea más manejable Pero teniendo en cuenta el tipo de coche que es Creo que hubiera dado lugar a algo bastante aburrido Y esto no quería... Para eso no grabo un vídeo básicamente Así que pues nada Se queda en coche de tracción total Oye, normalmente no soy muy fan de hacer conversiones de ese estilo Pero a veces... A veces me encuentro con estos coches A los cuales siento que les hace falta este tipo de conversiones Y bueno, en este caso siento que le hacía falta a este coche También podría haber hecho algo parecido con el Renault 4L Pero bueno, no El Renault 4L de tracción delantera Así tuneado a la cima de la clase C No estuvo nada mal, sinceramente En fin, primera carrera, primera victoria No con un tiempo impresionante Pero oye Aún así hemos ganado con un coche que no salía como recomendado Así que tampoco está tan mal, oye A ver a ver cuánto tiempo de ventaja tenemos Ostras, hemos hecho un tiempo de 2 minutos con 45 segundos y medio Contra un tiempo de 2 minutos y 53 segundos para el segundo Hemos terminado con, hombre Bastante más de 5, 6, 7 Casi... Casi 8 segundos de ventaja con respecto al segundo No llegamos a los 8 segundos de ventaja O sea, sería... Yo diría... 7 segundos y medio Creo que no llegamos ni a 7 segundos y medio Un poquito menos que esto En fin, no me apetece hacer matemáticas rápidas sobre la marcha Así que vamos a continuar Vamos a enviar esto como regalo Un buen coche, sobre todo Un buen coche para recibir en la expansión de rally, oye En fin, vamos a regalar esto, como digo Y bien, vamos a probar ahora este coche En un rally, pues, nocturno Iba a decir Lo probaríamos en el rally de los cráteres secos Pero, claro Es en plan, este coche quizás no pega en el rally de los cráteres secos Pero esto no me importa demasiado, sinceramente Sin embargo, pensaba Que para el último rally, el rally mixto Íbamos a pasar cerca de esta zona Así que para que no se repita demasiado La trazada Pues vamos a probarlo en otro sitio Y vamos a probarlo en el rally de joya marrón A ver qué tal A ver qué tal y a ver cómo sale Bueno, ahora que lo pienso El principio del rally de joya marrón Es un poquito El final del rally este De unas escarpadas Así que, bueno No pasa nada A ver, vamos a darle a iniciar evento de carrera Vamos a Bueno Iniciar esto con el rally Bien Vamos a seleccionar este coche Que obviamente sigue sin salir Como recomendable De iniciar evento de carrera Es lo que te sale Después de la pantalla de carga Por eso me he liado un momento ahí Ni siquiera me he fijado En qué coches salían en En la mini cinemática Hasta del principio Qué coche tenía delante Y qué coche tenía detrás Claro, este coche está en la categoría De super berlinas Así que me imagino Que habrán unos cuantos coches En esta categoría Que serán de tracción total Sobre todo los Audi Por ejemplo Y precisamente Tenemos un Audi delante Y detrás tenemos un BMW No sé cuál exactamente No lo reconozco muy bien Así a oscuras Y encima desde adelante Con las luces encendidas Me cuesta un poquito reconocerlo No sé si era un BMW M2 O algo por el estilo Un M4 La verdad es que claro Los BMWs se parecen bastante Son muchas veces El mismo tipo de coche Así que claro Me cuesta Me cuesta un poco Si no lo puedo ver Entero el coche Y también he de decir Que no controlo tanto De berlinas Como de deportivos O de coches más compactos O super coches O de coches clásicos También Aunque bueno Los coches clásicos Lo reconozco Sobre todo los que aparecen Muchas veces en videojuegos Me he dado cuenta De que buscando imágenes En internet Hay muchos coches Por ejemplo Antiguos coches americanos Que se parecen A muchos otros Y claro En videojuegos Pues solamente Oímos hablar De unos pocos Y siempre Los mismos Así que claro A veces me encuentro Con un coche que digo Ah esto es un Chevy Belair Del 57 Y no Resulta que fue En aquel momento Creo que lo confundí Con un Playmuth Pero claro Creo que podría haberlo confundido Con muchos otros coches En fin Es un ejemplo Pero claro Si que me ha pasado Más veces Con más coches así En fin Vámonos por aquí Estamos a un segundo y medio De ventaja Con respecto al segundo No está demasiado malo Y estamos al 45% De la carrera Vámonos por aquí Vámonos por aquí Perfecto Perfecto Vamos por la parte Menos profunda De este charco Y bueno De momento Estamos en primera posición Así que la cosa Está yendo Medio bien La verdad es que me parece Divertido la idea De llevar un vehículo De ese estilo A un rally Obviamente No sería competitivo Contra pues Los típicos Los típicos coches De WRC Y nada por el estilo Pero No sé Así en su En su propia categoría Yo creo que estaría interesante Una categoría De berlinas de tracción Total Estaría Estaría guapo A ver A ver Vámonos por aquí Vámonos por aquí La verdad es que tampoco sé mucho De cómo De cómo son las categorías Hoy en día De rally Sé que está rally 1 Rally 2 Y tal O sea sé que Las categorías más altas Supongo que serán De coches de tracción Total Y luego pues habrán Categorías de tracción Delantera No sé si hay categorías De tracción Bueno si la categoría Rally GT Sigue existiendo La categoría Rally GT Porque claro No se oye mucho Hablar de esta categoría Sin embargo Está bastante interesante Ahí donde puedes Competir con un Aston Martin Por ejemplo Son coches Bastante Bastante caros Eso sí Y claro Son coches de tracción Trasera Creo que lo son todos No sé Me parece Me parece una categoría Interesante Pero claro Creo que compiten Mayoritariamente En rallies de asfalto Y claro Esto le quita un poquito La gracia No sé Me parecería más interesante Ver no sé Un Porsche Un Aston Martin Un coche de estos En rallies que sean De tierra Me parecería Bastante más emocionante Oye En fin Sea como sea Vamos a darle a continuar Vamos a darle a me gusta A este diseño Y vamos a probar este coche En un último rally A ver que tal Oye A ver a ver Bueno Este fundido negro Está tardando lo suyo El juego a su ritmo Aquí estamos Bien Vamos a probar este coche Por aquí Y vamos a ver que tal Oye Vamos a ver como va Hombre De momento La cosa ha ido bien Con este coche Creo que no lo he tuneado Demasiado mal Al menos Eso espero Bueno Tampoco hice gran cosa O sea Hice lo típico Básicamente Me centré Bueno Primero Lo primero que hice Fue ponerle la tracción total Obviamente Y luego me centré En Las ruedas Básicamente O sea Le he puesto Los neumáticos Que Bueno Los neumáticos Todo terreno Voy a decir Los neumáticos Que me gustaban Son las llantas Que me gustaban Lo que le he puesto Es más opcional Claro Luego le he puesto Los neumáticos Todo terreno Como digo Y claro Aparte de esto Lo que no he dicho Es que Bueno Las ruedas Lo más ancho posible Creo que si se pueden sacar Las ruedas De este coche Hacia afuera Que creo que en este caso Eso si que se puede Lo más hacia afuera posible Y luego pues Suspensión Jaula antivuelco Y mejor automática Nunca hago nada demasiado original Pero si que he recibido Varios comentarios De gente Diciéndome Estaría guay Que enseñaras Como tunearas Tus coches Pero es que la verdad Es que tampoco Hago nada Demasiado Demasiado especial En fin Vamos a ver Que podemos hacer En este rally Con este coche A ver que tal Oye Vámonos por aquí Tengo ganas De probar también El MG3 En la expansión de rally Creo que el MG3 Va a ser bastante más divertido En la expansión de rally Que en el mapa Principal Porque en el mapa principal Es verdad Que me aburrí un poquito Me aburrí un poquito Bastante con este coche Pero bueno Es lo que tiene Tampoco encontré Categorías interesantes Donde hacerlo competir Y creo que una vez Que me coloqué En primera posición Me quedé sin nada que decir Y como no es un coche Muy muy rápido Pues las carreras Se alargaban Más de la cuenta En fin Vámonos por aquí Estamos a Bueno estamos en primera posición Estamos a Ocho décimas de ventaja Con respecto al segundo No está demasiado mal Oye Vámonos por aquí Vámonos por aquí Derrapando un poquito Porque me iba a ir demasiado Por el interior de la curva Vamos por aquí Aquí también me iba a ir demasiado Por el interior de la curva Estamos al 35% De la carrera Aquí tenemos el segundo Punto de control No creo haber ganado tiempo Ostras pues si que hemos ganado tiempo Hemos ganado otras ocho décimas Oye Estamos ahora A un segundo Con seis décimas de ventaja Más de un segundo y medio No está nada mal Oye Vámonos por aquí Vámonos por aquí De momento El coche nos está llevando Demasiado mal Con los baches Para ser el coche que es Todo se ha dicho Vámonos por aquí Vámonos por aquí Estamos al 50% De la carrera Estamos justo a la mitad Vamos por aquí Porque Porque estaba enfadado Con este arbusto En particular Oye Vamos derrapando Por este lado Vale Casi me chocó Con la barrera Pero no En fin Aquí está el tercer punto De control Vamos a ver Cómo vamos A ver Estamos a dos segundos Y medio de ventaja Con respecto al segundo Está bastante guay Oye Me gustan los drones Estos en el En el fondo No sé Está bastante guapo Con este tono rojizo No suelo verlos Demasiado a menudo Así No me suena Al menos Vámonos derrapando Por aquí Aquí pegamos un salto Guay Pum Pum Creo que esto Hubiera dañado un poco La suspensión del coche En la vida real Creo No estoy del todo seguro Vámonos por aquí Hombre El coche podría continuar Eso casi seguro Estamos ya A casi 5 segundos De ventaja Con respecto al segundo No está nada mal Aquí tenemos un giro cuadrado A la izquierda Si a la izquierda Vámonos por aquí Oye Pues sinceramente No me está disgustando Este coche En rally Me está pareciendo divertido Hasta cierto punto A ver A ver Se hace plan Me gusta hacer algo divertido De un coche Que no debería serlo Porque en sí El coche como tal Pues es como Es un poquito decepcionante O sea Tracción delantera Menos potencia Que el MG6 Eh Pero Hombre Nada que no se solucione Con un poquito de tuneo A ver A ver Pues esto será Esto será todo por este vídeo Espero que os haya gustado el coche Espero O al menos que os lo hayáis pasado bien Oye Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Pues como siempre Os recomiendo Darle a like Suscribiros Compartid Y nos vemos en el próximo vídeo O sea cuando sea Y chao gente Chau gente Gracias por ver el video.